... Seguidoras, seguidores de Forum, gracias por acompañarnos un día más en este devenir de la vida, devenir esa palabra que nos gusta tanto porque implica cambio, implica suceder, implica también transformación, de todas esas cosas de la vida nos ha venido hoy a hablar nuestro invitado de hoy, un escritor muy conocido de estas cosas y esperemos que de muchas cosas más. Álvaro Pombo, gracias por acompañarnos en esta media hora de Forum. Bueno, hablamos del devenir de la vida, ese devenir en el que trata usted en esta última novela, El temblor del héroe. Una novela muy especial con unos personajes muy curiosos pero muy reales, ¿no? A mí me parece que son personajes reales, sí, a mí me parece que son personajes tomados de la realidad, son personajes de ficción y la novela está pensada muy teatralmente, por eso es una novela breve y lo que le sucede, sí, es una reflexión, si se quiere, sobre el devenir de la vida, pero sobre el devenir de la vida dañada. Sí, sí, sí. Y nos hemos acostumbrado a esta idea, o hemos aceptado, hemos tomado esta idea a partir de Adorno, que escribió después de Auschwitz y cuando escribió La mínima moralia, dijo, bueno, estas son reflexiones éticas para una vida dañada. Yo creo que yo estoy trabajando en estos libros míos, aparte de con el bien y con los santos, he escrito Una vida de San Francisco de Asís, por ejemplo, y me han interesado mucho las figuras santas, he trabajado mucho también con las figuras de la vida dañada. En este caso, las figuras de la vida dañada son un muchacho muy joven, un periodista digital, es, digamos, el héroe de la novela, pero un pobre héroe. Un román que es un profesor jubilado de filosofía, que debería de ser un héroe, pero que no lo es porque es... No se siente tampoco un héroe. No, no se siente un héroe, ha perdido el crédito de los héroes. Decíamos nosotros aquí en el teatro Arriaga, cuando vinimos del UPyD, hablábamos del que hablaba yo, del crédito de los héroes, que no nos daban crédito. Bueno, antes de adentrarnos en la trama de los personajes y de la novela, usted es escritor, académico de la lengua, político también, lo acaba de decir, y ahora, bueno, premio Nadal con esta novela, octavo premio. ¿Cómo se siente? Porque con tantas cosas a la vez, tiene que ser para abrumar un poco, ¿no? Bueno, a mí, vamos a ver, los premios nos gustan a todos, que nos den los premios, nos gustan a todos, pero... Ahí están esas imágenes recogiendo el premio. Y cayéndoseme, cayéndoseme el... porque era un... ¿Sabes cómo se cae? Ahí está. Se cae, se cae. Se me cae yo porque es... No sé si se ve eso. Porque era un diseño, era un diseño, que las piezas estaban sueltas. Y entonces, bueno, pues al querer enseñar, no, se cayó. Se cayó. Bueno, igual es... Yo soy, mira, una cosa que soy yo, que tengo yo aquí de Bilbao, es la maquila de honor que me dio el alcalde de Bilbao, Ignacio Azcuna, hace unos años, que me hizo muchísima ilusión, y que es un bastón que uso. Muchísima ilusión. Qué ilusión, ¿no? Mucha ilusión. Además, que las cosas que lo regaló siempre la usar, ¿no? Mucha ilusión. Mucha ilusión me hizo eso, eso me hizo mucha ilusión. Bueno, y hemos dicho el premio Nadal con esta novela bastante dramática, bastante, como decía, basada a los personajes en la vida real. La trama nace de un profesor retirado, una persona retirada que está jubilada, que no acepta esa jubilación. ¿Cómo comenzó eso? Vamos a ver, lo que él no hace, no es que la jubilación le desarraiga. Él creyó que no, él creyó que la jubilación sería un momento, digamos, de serenidad, de reflexión, de entrada en uno mismo. Y sí, ha entrado en sí mismo, pero lo que se encuentra al fondo de sí mismo es muy poca cosa. En realidad, al fondo de nosotros mismos, hay esa frase de San Agustín, que es, vuelve hacia sí mismo, Sí, que dices, si no me equivoco, que la verdad siempre está dentro, ¿no? Claro, pero sin embargo, la verdad que está dentro a veces es aburrida. La verdad que encontramos, la verdad de nosotros mismos, la verdad que encontramos dentro de nosotros mismos, puede ser realmente insulsa. Eso es lo que le pasa a Román. Eso es lo que le pasa a Román. Y entonces, en lugar de salir fuera y dedicarse a, qué sé yo, pues a organizarlas, yo qué sé, a dar clases a los drogatas del barrio, que es una cosa que siempre se puede hacer, bueno, yo lo he hecho también. Sí, u otras cosas, ¿no? U otras cosas. Pues lo que hace es que coquetea un poco con una de sus alumnas, coquetea y siente curiosidad. Y sobre todo se siente, se siente fuera de juego. Y eso es mal, se siente inactual y fuera de juego. Eso es un mal estado, porque no estamos fuera de juego si queremos. O dentro de juego si queremos. Uno juega todo el tiempo, hasta que ya no puedes más. Pero siempre podemos jugar en cualquier capacidad. Jugar sin dañar al otro, ¿no? Claro, jugar sin dañar al otro. Podemos estar en la relación, en las relaciones humanas, podemos estar vigentes y actuales, bueno, hasta el final. Bueno, Román está en esa situación de, bueno, no contento consigo mismo, y entonces empiezan a aparecer los personajes. Aparece lo que hace, un joven periodista digital, le hace una entrevista digital para una serie que se llama Los inactuales. Estamos hablando de Héctor. Estamos hablando de Héctor. Y ahí empieza una relación que le entretiene, y que, y a la que no da mucha importancia, a la que no da mucha importancia. Él es, pero en esas relaciones, sin embargo, es importante para el joven. Es importante porque este joven es una persona que quiere aprender cosas, que quiere saber, que quiere mejorar. Esa es una preocupación muy de la juventud actual, yo creo, que, a la vista de que no hay, digamos, por así decir, profesiones en marcha. Muchos deciden que quieren realmente mejorarse a sí mismos, ser mejores, con independencia, de que eso vaya a dar lugar a un empleo después, o de un tipo o de otro. Estamos hablando del temblor del héroe. ¿Es Héctor el héroe de la novela? Para mí el héroe sí es Héctor. Para mí sí es Héctor. Es decir, para mí sí es ese joven que tiembla porque no sabe lo que le espera en el provenir, pero que, sin embargo, tiene un pasado turbio. Ha sido un hijo de padres drogadictos. Ha tenido un hogar inestable, pero él mismo está lleno de... Ha ya tenido un mentor, un mentor en el instituto, un mentor que se llama Bernardo. Bueno, en mi opinión es el personaje central, que no aparece en primera línea, pero el gran personaje de la novela. Me alegro que digas eso porque sí, es un personaje que a mí me parece que está también bien hecho y que está hecho con mala idea. Sí, sí. Está hecho con mala idea y me ha salido, yo creo, que bien. ¿Quiere definir a este personaje? Porque yo le voy a dar dos pinceladas muy actuales. Chupóctero y un drácula, un vampiro emocional. Alguien de estas personas que chupa las emociones y las energías de los demás. ¿Sí o no? Sí, a mí sí me parece que eso está muy bien. A mí sí me parece que hay esa figura que realmente es una figura del mal, pero que sin embargo es simpático, porque es simpático. Es seductor. Es seductor, sí. Es seductor y bueno, pues es deportivo todavía, patina por Madrid y hace Navidad. Se hace el simpático. Es simpático. Sí, es simpático. Es simpático. Es simpático si no entras en su vida mucho, quiero decir. El problema es que es un personaje que deja de ser simpático cuando sabemos que es un personaje que ha sido peligroso, y es quizá peligroso, ha sido peligroso para este. Pero que tiene ese punto que, vamos a ver, nada tiene importancia. No hay nada, no hay nada, es la falta de seriedad completa, no hay nada, there is nothing serious in mortality. No pasa nada. Hay gente que te dice, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, sí está pasando. Por ejemplo, no me estás pagando la renta. Por ejemplo. Bueno, a veces no me estás pagando la renta. Bueno, por supuesto que no te paguen la renta es uno de los, quizá de las cosas menos graves que te pueden pasar en la vida, pero tiene su gravedad, la tiene en este caso. Si esa frase, no te preocupes, es peligrosísima. No te preocupes por nada. Sí, sí. Bueno, no me preocupo, pero realmente si no me pagas la renta me das una... Estamos hablando porque Bernardo se instala en la vida de todas las personas de la novela. Eso está contado en el sentido de que Héctor le gustaría que estos dos personajes fueran amigos, le gustaría poder tener una especie de situación estable en la cual las personas que han sido parte de su infancia siguieran formando parte de su adolescencia. Yo creo que Héctor es una persona efectivamente muy confusa. Pero tiene motivos. Tiene motivos para serlo. Y entonces el caso es que al principio va bien. Tiene motivos emocionales, frustraciones que no vamos a contar, pero... Claro, claro. Y se equivoca al unir a estas dos personas, se equivoca porque realmente despierta al viejo Bernardo. Despierta al viejo Bernardo. Ah, sí, aunque ahora tienes un pequeño hogar, ahora tienes un amigo con el que puedes hablar de filosofía y de poder. Bueno, ahora yo también puedo hablar de filosofía porque es un hombre ilustrado y sabe cosas. Y entonces hay una especie como de lucha por el alma, digamos. ¿Por el alma o por el ejercicio del poder? Por el ejercicio del poder. Por el ejercicio del poder. Es decir, esa expresión, es mejor que el alma, aunque sea más antiguo. Es el ejercicio del poder. ¿Del poder emocional? Del poder emocional. Del poder de una persona sobre otra. Del poder emocional. Tú me perteneces. Sí, sí. Tú me perteneces. Que es la base del maltrato. Pero no me perteneces para nada, en especial me perteneces. Por ejemplo, pues sí, ocúpate de mi renta, por ejemplo. ¿Cómo va a ocuparse si no tiene? Pues bueno. Pues prostituyete, por ejemplo. Porque al final que me has dado, quiero decir, tampoco es. No vamos a contar la novela, pero sí. La trama es esta y es tremenda. Es una trama dura, pero sí es la trama de una persona o de unas personas que han perdido el sentido de la seriedad de la vida. La seriedad de la vida consiste en que, bueno, somos mortales. Esto del devenir que decías al principio, pues quiere decir que el devenir quiere decir que somos mortales, que nuestro tiempo es limitado. Que tenemos algunas posibilidades en la vida, todos tienen algunas, Héctor las tiene también, pero tampoco son tantas. Tampoco las mías son tantas, a pesar de los ocho premios que dices. Pues tengo cuatro posibilidades, cuatro cosas. Tengo 72 años ya. Dentro de nada, ni con ocho premios me sacan de la tumba. Pero con esa sonrisa tiene mucho que dar todavía el mundo. Con esa sonrisa se va, bueno, al infinito. Mucha lata que dar, sí, sí. Bueno, entonces, estamos en ese triángulo, un poco, vamos a decir, perverso, pero también hay otros personajes en la novela, que es una pareja muy curiosa. Sí, son dos personajes que son discípulos, curiosamente, del mejor román. Del román que animaba a la gente a ser ellos mismos. No a hacer filosofía, que es lo que él explicaba, sino a ser ellos mismos. Y estos dos personajes son, digamos así, representan, podrían considerarse, digamos, protagonistas en su propio... Porque representan lo que yo llamo el orden del cuidado, el orden de la ética del cuidado. Son personas, son traumatólogos, son médicos. Sin embargo, ahí también hay otro triángulo que es amorosa, que es una novela, una historia paralela, ¿no? Sí, porque... Yo tengo mucho, muchísimo miedo. Yo tengo muchísimo miedo a las personas que no están en acción. Bueno, tengo mucho miedo a las personas, a los intelectuales, como yo mismo lo soy, que, sin embargo, por algún motivo, nos dedicamos a contemplar cosas o a leer cosas, a vivir una vida, digamos, lo que se llamaba antiguamente de contemplación. Porque eso da lugar a toda clase de evagatio mentis circa ilícita, se decía en latín, una evagación de la mente acerca de las cosas ilícitas. Es lo que le pasa a Bernardo con ese coqueteo con la chica, con Elena. Está desocupado. Porque yo he hecho meditación con Ramiro Calle en Madrid. La meditación es una cosa muy difícil. Uno se distrae o se duerme. Y la meditación que nosotros entendemos mejor en Occidente es la meditación que conlleva una especie de praxis. No hay que entender el mundo, hay que cambiarlo, un poco cambiarlo, por lo menos. Cambiar el entorno de lo que podamos. Bien, entonces, pues... Pero estos dos personajes, estos dos traumatólogos, son buenos, son gente que se ocupa de los demás, que es un poco la receta que yo veo. Bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar de la novela, lógicamente sin pasar al desenlace ese progresivo? Bueno, yo animo al lector a que es como... es una novela que se lee deprisa, se lee rápida. Bueno, se lee rápida porque no puedes dejar de leerla, ¿no? Bueno, pues es bueno, eso es una buena condición. Eso es una buena condición. Yo animo al lector a que la lea pensando que es como una cosa que se representa en dos habitaciones y que reflexione sobre estos asuntos de la vida, que son asuntos que a todos nos afectan. Yo fíjese que animaría más, porque es una trama donde el hombre tiene más protagonismo, pero animaría a las mujeres a leer... Las mujeres son mejores lectoras. Sí, porque además tiene un componente del ejercicio del poder muy actual con el tema de los maltratos, de las dependencias... Yo creo que es una... Las mujeres son excelentes lectoras. ¿Qué le sugiere esta novela más para hombres, para mujeres? Yo es que creo que... Yo tengo más lectoras que lectores, tengo muchas más lectoras que lectores, y he descubierto que las mujeres leéis con muchísima más... Por ejemplo, no hay clubs masculinos de lectura, clubs privados, no, hay clubs, yo he ido a muchos, clubs femeninos de lectura, cinco amigas o cinco del barrio o cinco de la idea, que se reúnen para leer libros, novelas, y han leído las mías y otras miles. Eso es una cosa que hacéis las mujeres, no los hombres. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que hay una tradición como de ilustración en España que es femenina y no masculina. Bueno, volviendo a la novela... Pero es interesante este tema. Sí, 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 es muy interesante. Es muy interesante. Sin, como decía antes, sin entrar en la trama final. Bueno, sí, no. Es verdad que aquí hay un gran análisis de lo que son las experiencias negativas en la infancia. Sí. Lo trata con mucha delicadeza. Sí. Las experiencias negativas en la infancia son las experiencias de la primera aparición de la sexualidad y la aparición del amor a la vez. Entonces, lo que experimentamos en la infancia, decía que ni la niñez ni el futuro menguan. Yo lo creo. Yo creo que es verdad que ni la niñez ni el futuro... Bueno, el futuro no mengua porque está presente siempre como nuestro horizonte, pero la niñez no mengua tampoco en nosotros, sino que sigue estando ahí. Mengua la madurez. Menguamos nosotros mismos, pero nuestra niñez no mengua. Se queda ahí como entera. Sin embargo, es curioso como la psicología de las personas abusadas o maltratadas sobre las cuales se ha ejercido el poder de alguna forma sexual. si es verdad que a lo largo de su vida reproducen, van buscando ese terreno en el que fueron golpeadas, maltratadas, abusadas cuando fueron pequeñas. Es de alguna forma lo que se trata también con tanta sutileza en el libro. Es difícil a veces distinguir entre, distinguir cuando eres joven, cuando eres muy joven, entre quien te ama y quien simplemente te desea, quien te usa. Porque, claro, en el acto de usarte se utilizan palabras de amor. Claro. Y a lo mejor es la primera experiencia amorosa para una niña o para un niño. El lenguaje es el mismo, el tono es el mismo. La diferencia es que no hay esa libertad de elección por parte de la víctima, que llamamos víctima. Pero puede ser muy confundente oír las mismas palabras de amor después. Las mismas palabras de amor de siempre. El mismo te quiero, el mismo tono de voz, la dulzura. Sí, sí, sí. Porque claro, quiero decirnos todas las... Pero es la serpiente la que engaña. No es el amor, quiero decir que... Claro, no es el amor, es una... Es el espejo en negativo. Es la imagen del amor. Exactamente. Una imagen trucada del amor. Sí, eso engaña. Yo creo que sí. Pues en el libro se recoge perfectamente sin contar el final. Bueno, pues eso sin duda es un tema que hay ahí. Y lo que sí quizá ha intentado con esta novela es poner también de manifiesto toda esa crisis de valores en la que vivimos un poco este mundo un poco que tambalea. Bueno, vivimos en un mundo muy acelerado, muy acelerado con... Bueno, en España, por ejemplo, con mucha gente que no puede acelerarse ni moverse para adelante ni para atrás porque está parada. Quiero decir, frente a la aceleración, el paro. Y frente al consumo, por ejemplo, el no poder consumir. En cierto modo, uno añora la época en que nosotros teníamos tan pocas cosas. Yo he vivido una época, cuando yo nací, yo nací en el año 39 y del año 39 al 59, es decir, toda mi juventud, teníamos muy pocas cosas. Pero en años de escasez. En el año 59 ya habíamos entrado un poco, ya habíamos salido de la autarquía. Pero yo he conocido toda la autarquía. Y entonces todo el mundo, que estuviera en la posición económica que fuese, vivíamos con pocas cosas. Yo he vivido épocas de escasez y yo recomiendo la escasez, recomiendo una especie de nueva pobreza. Esto está ligado mucho al tema también del medio ambiente, de la conservación de las cosas. Sí, y de una especie de una actitud de nueva pobreza. Vamos a ver, aquella pobreza consistía en que esperábamos, teníamos diversiones y teníamos cosas también, claro. Juguetes, pero que servían para muchos años. Juguetes y también entretenimientos. También entretenimientos. También íbamos a tomar pantas bravas y vinos a los sitios cuando éramos jóvenes. Pero teníamos menos expectativas de lo que hay ahora. Ahora, por ejemplo, hay una especie de expectativas de felicidad instantánea. Ese colocarse en la posición en que va a aparecer la felicidad total. Y eso cada semana, por ejemplo, para la gente, joder, muchas veces. Si todas las semanas salgo, voy a algo de yo, no, de una cosa parecida, y me coloco, habrá una luz, habrá un suceder, sucederá un suceder. Vendrá alguien, o yo mismo me transformaré en alguien, a quien sucederá lo bueno. Pero nosotros no vivíamos así. Vivíamos con... no creíamos en esas cosas. O sea, bien. Bueno, eso es lo que me interesa a mí mucho. Y que es muy de nuestro... Y a mí sí me parece... no sé si llamarlo crisis de valores o no. Lo llamo... yo no lo llamo... no sé cómo lo llamo crisis de... A mí me parece que es que estamos viviendo en una época nueva de cambio de paradigma. De cambio de paradigmas. Y... Por ejemplo, el paradigma del consumo es un paradigma periclicado por completo. Hay que vivir pobremente. La pobreza es un bien. La pobreza es más grande que el ser, decía el maestro Eckhart. Hay que vivir con pobreza. Es decir, el franciscanismo... El franciscanismo es una realidad verdadera. Quiero decir, no es todo. No todo consiste. No hay que... No hay que tener... No hay que tener dos casas o dos coches. Hay una. Ojalá que no hay que tener una. Y no hay que añorar tener dos. ¿Cree usted que este planteamiento se puede trasladar a... Estos valores se pueden trasladar a la sociedad? ¿O quizá todos los mecanismos de comunicación entre las distintas personas tiendan, como decía hace un momento, hacia otra cosa? Se deberían poder, ¿verdad? Es que, claro, todo lo que nos transmiten los medios de comunicación ¿van encaminados a esta educación o es lo contrario? Teníamos que hacer una educación para la austeridad. En Inglaterra, después de la guerra, que ganaron, se hablaba del austerity period. Bueno, ahora que usted está en política, lo tiene fenomenal para intentar aplicar todo esto. Yo predico mucho, pero una cosa es predicar y otra es la prueba. ¿Cómo está siendo su experiencia en política? Está siendo buena, porque yo no estoy haciendo gran cosa. Yo estoy ayudando a Rosa Díez y a UPyD y a los compañeros de UPyD a que hagan lo que han hecho, que es realmente tener cinco parlamentarios en el Parlamento Nacional. Entonces, bueno, pues yo me he ayudado a lo que he podido. Y ellos son muy luchadores y todos ellos, ¿no? Y yo me considero un colaborador. Bueno, pero es bastante, ¿no? Bueno, es. Bueno, ha hablado, habló, puso un poco el punto sobre la I con el tema este del copago. Ahí me equivoqué, porque ahí no me equivoqué, pero sin embargo voy a decir una cosa que a mí me parecía de cajón. Que es que lo único que yo quería decir con eso era que tenemos que ser conscientes de que las cosas cuestan dinero. Sí, que van en consonancia con la filosofía. Que no vienen del cielo. Sí, sí, sí. Que no vienen del cielo. No hay un Dios providente que nos da las cosas. Eso era lo que he dicho. Luego me han copiado el copago por ahí. También en su obra he podido observar que es bastante crítico, que puede tener relación con todo este desarrollo que nos ha hecho ahora, con la clase burguesa. Específicamente con la clase burguesa, ¿por qué la de los años 20? Bueno, yo no sé si soy crítico o es una clase... vamos a ver, no sé si es lo justo decir que soy crítico o que realmente es una sociedad que he descrito muchas veces, es porque me divierte mucho. Esa clase social... Es que vi un libro sobre una familia con 12 hijos... Claro, he escrito mucho sobre esa época, porque fue una época muy brillante en Santander. Claro. También en que he enviado... Muy cercana, ¿no? Muy cercana y he conocido a la gente de esa época, quiero decir, y que eran muy divertidos. De manera que en realidad no es tanto crítico como realmente... Aquí tenemos todos estos títulos que recordarán... Bueno, este es el que menos, pero aquí los títulos... Pero vamos, en todas estas novelas, sobre todo en esta, por ejemplo, en esta... Virginia. En Virginia, porque esta es otra novela, esta es una novela contemporánea, con traducción. Pero Virginia, en el interior del mundo, es una especie de repaso de todas las novelas de Santander de los años. Pero... ¿Cree usted que el amor está en crisis? No. No. Lo que pasa es que ahora se habla de amores líquidos. Yo creo que eso es un concepto que quizá haya que cambiar. Es decir, de amores mercuriales. José Antonio Marina, que es muy inteligente, a José Antonio Marina lo llama mejor que líquidos, lo llama mercuriales. Es decir, que tienen especie que suben y bajan, cambian de forma. A mí me parece que habría que sustanciar el amor. Entonces, cuando se sustancia el amor, el amor pierde un poco esa especie de alborozo, que hace que... Alguna gente diga que el amor es una especie de anteojeras que te pones y se convierte en una especie de experiencia de la continuidad y de la seguridad. Bueno, en cualquier caso, si vivimos una sociedad donde mostrar lo vulnerable no está de moda, ¿no? Que es distinto que mostrar la debilidad. ¿Se confunde la vulnerabilidad, algo innato en la persona, quizá con la debilidad? Tenemos que renunciar, no renunciar a ser vulnerables. Hay que no renunciar. Bueno, pues si somos vulnerables, somos vulnerables. Qué interesante. Hay que no renunciar a ser vulnerables. Quiero decir con esto, quiero decir con esto, que es que a veces queremos ser tan fuertes. Queremos parecer tan guapos, tan fuertes. Y tener una... Tener una especie de armadura gloriosa. No somos gloriosos. Bueno, y ahora que nos va a... ¿En qué camino está de escritura? Pues voy a sacar una... Ahora, no lo sentí, estoy haciendo una colección de relatos y de poemas. Eso es lo que quería sacar en este año, aparte del libro. ¿De relatos, de cuentos, quizá? De cuentos, sí, de cuentos. Que se titula con un título cómico, Los criptogatos y otros gatos. Uy, madre, qué bonito. Es un bonito título, porque a mí me gustan los gatos. Y estos son unos criptogatos. Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo, lo mismo digo. Ha sido una entrevista estupenda. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro Pongo. Muchísimas gracias. Y a vosotros, seguidores y seguidoras, no todos somos héroes. Alguna vez, quizá sí, en la vida. Pero lo que está claro es que todos temblamos. Es que recasco agua. O, 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 o.